¡Suscríbete al canal! ¿Gané? ¡Nice! Les dije gente, les dije De hecho, esta canción está muy perra para una ASMR ¿Qué mejor que una ASMR? ¿Con lluvia de fondo, hermano? ¿Música chill de fondo? Y aparte de todo eso Keyboard cam and mouse sounds Aquí uno innovando, bros Y sin comentar nada, güey Adriano Siosi dice Pendejo no mutes el micro para que se escuchen Las teclas y el mius Y de paso nos haces tucu 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 mi amor Por favor Vamos a hacer una ASMR Este dedito dice Gritas cuando pierdes Ya no voy a El Godard dice Si que si yo piensa, estoy de acuerdo Si que si yo ordena, yo obedezco Si que si yo habla, lo escucho Si que si yo calla, eso nunca pasó Si que si yo gana, celebra Si que si yo tiene 100 fans Yo soy uno de ellos Aprende mierda, aprende, aprende Aprende, aprende Aprende, aprende Aprende, aprende Aprende más mensajitos que me haces, bros Así es cierto que es ASMR Es ASMR Es ASMR Luis Chillo dice Atención Se pide atención a todos los suscriptores de este director El día de hoy, miércoles 2 de agosto del 2023 Será el último trinco Que si yo juega mal Y para el próximo stream Siiii Overwatch Así que por favor evita decir que cambie de juego O si no, será planeado No queremos monos, ni mucho menos toxicidad Dicho esto, les agradezco Esta facultad Yo tienen que aprender Que el ciclo se siente Ser un brother Hoy En este video de ASMR Estaremos haciendo Sonidos Cosquillosos Sonidos cosquillosos Este hijo de su puta madre chat Ya lo tengo bien amalizado al cepillo El guión bajo donas 3 y el guión bajo dice Atención de esos victores Que siempre se va a salir del mundo del streaming Y entrar al mundo de actor producido Por favor no recuerden sus epocas Donde jugaba Minecraft Porque se pone triste Si tienen una tía con buen cuerpo no duden en contactarnos Estaremos al tanto a cualquier Bill que quiera aparecer No soy Casi me mato hermano Amigos Le digo que estoy en stream Que venga a mi directo Todo se baja en el volumen Y yo empiezo a gritar en el micrófono Y cuando empiezo a gritar en el micrófono El juez se va a quedar sordo Tengo una mejor idea Mejor le ponemos esto chat Papu Papu Pues ahora que despiertes Despierta 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 ¿Quieres que hornear a unos monazos? Vamos a hacer una dinámica ¿Qué se va a llamar? ¿Qué se va a llamar? No mamá si no me sale Uy güey Si no me salía Ah los dos no salió Güey ya somos mejores amigos Vamos a hacer una dinámica Vamos a hacer como que ustedes son algo Este ASMR se llama Pop Y quiero hacer la dinámica de Pop Ahora vamos a hacer el Pop Eres un pene Jugosito, babosito Y bizcosito Ya apago que bros Ya apago que hermano No voy a apagar stream amiguitos Porque hoy es un directito muy divertido El guión bajo donas 13 guión bajo dice Atención, atención Que suscriptores les pedimos cordialmente Reportar este canal por terrorismo Este tipo de stream No pueden seguir en tuyo Me lo voy a poner Hay que hacer PVP PVP Todo pendejo No mames Es pro gente Es pro Papu Despierta papu No Se murió Güey